A pesar de que el área administrativa de la Municipalidad de Pérez Teledón se mantiene cerrada, el servicio de recolección de basura se está brindando con normalidad. Eso sí, los feriados 25 de diciembre y 1 de enero no se dará. Recordamos que si bien es cierto, las oficinas administrativas van a estar cerradas, pero todo el servicio, tanto de aseo de vías como el servicio de recolección, va a tener normalidad, igual como si estamos trabajando normal. Lo único que vamos a rescatar es el día 25 de diciembre, que es el feriado, y el primero. Nada más que esos días son los que no se brindaría el servicio. El resto de días va a ser normal. ¿Los horarios se van a cumplir normalmente? Sí, los horarios se van a cumplir normalmente con el personal y como están establecidos en nuestros horarios. En el caso de ambos días, se estará pasando por las comunidades que les corresponde el miércoles un día después. Bueno, normalmente en estos días se recarga al día siguiente, entonces pues ahí los muchachos van a estar recolectando. Sí, tener un poco de paciencia, que como no les van a pasar ese día, pues el día siguiente se les va a recolectar. Es importante que la gente, esos días hay mucha fiesta, hay mucha más basura, el día siguiente. Bueno, esto es como darles un recordatorio a nuestros habitantes de que seamos responsables de lo que usamos y de lo que también vamos a desechar. Recordemos que el plástico, el de todas estas latas y toda la separación, que lo hagamos bien desde nuestra casa para poder darle una buena disposición a todos los residuos que se producen. En el municipio hacen un llamado a la población para que separen los desechos como corresponde.